Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les estaré mostrando que compré en el supermercado Costco para mi estilo de vida keto bajo en carbohidratos. Los saludo desde Albuquerque en el estado de Nuevo México en Estados Unidos y tuve la oportunidad de ir a Costco hoy con mi hermana, compramos varias cosas para la casa de ella así que les estaré mostrando no solo lo que yo voy a estar comiendo esta semana sino también algunas opciones más low carb, no necesariamente keto. Así no exista este supermercado en tu ciudad o tu país, sé que vas a disfrutar mucho el video y sé que vas a aprender a cómo leer etiquetas y un poco como entender el por qué un alimento puede tener cabida o no en tu estilo de vida. Al final del día considero que lo más importante es tener la información para tú mismo poder tomar las decisiones en el día a día y no necesariamente que alguien te imprima una lista y te diga come esto y no comas esto y no entiendas el por qué. Así que vamos a ver lo que compramos en Costco. ¿Están listas? Vamos a comenzar por las frutas y verduras. Les confieso, acá es un poco... Toca tener cuidado cuando uno en Costco compra frutas y verduras sobre todo si a ustedes les gusta como todos los días variar sus verduras y sus frutas ¿En qué sentido? La ventaja de Costco es que todo viene en cantidades grandes eso lo hace más económico pero pues se les puede dañar la comida entonces acá en general escogimos tanto productos que duran más o menos como por ejemplo la lechuga que no es que la vida útil sea súper larga pero sé que no lo vamos a comer. Entonces por acá tenemos un kilo 2.25 libras de espárragos. Los espárragos pues unos son deliciosos a mí me encantan. Son muy altos en fibra y la verdad en cuanto a vitaminas y minerales va a ser uno de los mejores vegetales que van a encontrar en la dieta keto. Este es mi favorito, mi hoja favorita les confieso que yo hace unos años, hace unos 10 años, 15 años en mis días universitarios ya más de 15 años ¡Qué horror! Se me dañaba mucho la lechuga y me di cuenta y vivía sola, me di cuenta que si compraba espinaca y de esta espinaca que ya estaba, miren, triple lavada no GMO espectacular, me duraba por lo menos un par de semanas en refrigeración. No solo eso la espinaca es muy alta en potasio y magnesio. En general las hojas verdes los vegetales de hoja verde a veces son un poquito de polémica por los oxalatos que pueden tener. Sin embargo, si tú cocinas la espinaca el oxalato queda desnaturalizado, entonces no tienes ningún problema. Cuando a mí me preguntan cómo hago con los electrolitos, hoy en día sí suplemento pero durante muchos años a punta de espinaca de verdad tuve mis requerimientos listos. Esta se me hace muy buena opción y me gusta de hecho que sea orgánica porque la espinaca es de los vegetales, digamos, de la docena sucia o dirty dozen, que son de los que más pesticidas usan cuando son cultivos tradicionales. Esta espinaca sí es normal, que también sería chévere que fuera orgánica. No es, pero está muy buena porque pues dice acá, ¿no? Pues a veces uno le crea los empaques, a veces no, que fue crecida de manera sostenible con el medio ambiente. Lechuga romana, de mis favoritas, de las más crocantes. Esta mezcla de tomates cherry me gustan mucho. A mí en general me encanta tener tomates cherry a la mano así puedo, digamos, controlar más las porciones. Yo como tomate, pero digamos que tampoco de forma desaforada. Los blueberries estaban, o arándanos, estaban a muy buen precio. Se ven muy bien. Ya está comenzando el verano. En Estados Unidos y muchas partes del hemisferio norte van a conseguir frutos rojos a mejor precio que nunca. Acá viene uno de estos productos que los vamos a llamar low carb, alias esto no es necesariamente lo más bajo en azúcar. Bueno, no es que las cerezas sean keto o no keto. ¿Saben? No hay comida keto y no keto. Sin embargo, si hay frutas y verduras, más altas y carbohidratos en azúcar que otras. Entonces las cerezas no son las más bajas en carbohidratos. Si encuentran a buen precio y las encantan, tómenlo como un gusto, pero pues no es una fruta tan baja en carbohidratos. Una malla de aguacate. Estos son de México, acá pues estando en Nuevo México muy cerca, no tienen que viajar tanto. Todas estaban bastante verdes, pero por lo general estos aguacates, haz de Costco maduran bastante bien. Hablando de aguacate, hoy vamos a hacer un asado, y yo no sé ustedes, pero en Colombia no hay asado sin guacamole. Entonces, también compramos este empaque de tres bowls, se llama Holy Guacamole. Esto es producto mexicano, y quiero que vean lo limpios que son los ingredientes. Es literal el guacamole que uno haría en la casa. Entonces tenemos aguacate haz orgánico, 2% o menos de vinagre destilado, es decir, vinagre blanco, agua, cebolla deshidratada, sal y ajo en polvo. ¿Qué tal el espectáculo? Les confieso, estos salen muy bien. Lo que yo les digo, si donde ustedes viven es imposible conseguir aguacate fresco, uno, pues no sientan que tienen que comprar aguacate, solo porque están haciendo la dieta keto. Pero si definitivamente quieren, a veces estas opciones de guacamole ya listo, están, o sea, esto es súper fresco, realmente están usando, miren, no preservatives, están usando ingredientes de alta calidad, entonces no les dé miedo. Este se ha vuelto de verdad, desde que estuvimos en España, uno de mis vegetales favoritos, y son los pimentones. Pimentones deliciosos, los salteo. Igual, pues no es que sea, como los tomates, no es que sean cero carbohidratos, sí tienen carbohidratos, pero pues a menos de que ustedes estén comiendo 5 pimentones, comerse medio pimentón, no hay ningún problema. Esto es compra más para Susie y Jim, es limón, jugo de limón exprimido, el jugo de limón, unas goticas de jugo de limón en el agua, probablemente si son un par de gotas, no rompe el ayuno, eso siempre lo preguntan. Y chévere para uno mismo hacer su propia limonada, claramente pues el jugo de limón, si ustedes ven los macros, por cada onza, o 31 gramos, más o menos dos cucharadas, tenemos dos gramos de carbohidratos, entonces si estamos hablando de, lo que les digo, una o dos cucharadas, no es tan grave, si nos tomamos un vaso, pues ahí ya es otra cosa. Hablando de tomates, ahora en Costco, este es un producto nuevo, venden tomates San Marzano, es un tipo de tomate italiano, de denominación de origen, es delicioso, esto para uno mismo hacer sus salsas, está la verdad muy muy bueno. Ajo fresco, no mucho que explicar, el ajo en general, digamos que, si uno se pone a ver por 100 gramos, uno dice, wow, que cantidad de carbohidratos, pero uno normalmente nunca va a usar más de 100, o sea, 100 gramos en una receta. Estos son pickles picantes, o pepinillos picantes, pequeños, deliciosos, esta marca no la he probado, pero se ve la verdad súper chévere, si pasamos por acá, a los ingredientes se ve súper bien, pepinos frescos, no sé si ahí están viendo, agua, vinagre, sal, cebolla, ajo, chili pepper, y tiene par de, tiene sabores naturales, y cúrcuma para color. Ahora, este, ya, ya Susy lo abrió, ya Susy se comió uno, es uno de mis snacks favoritos, me encanta, son, eh, algas de sushi crocantes, muy ricas, a ver, estos empaques están súper grandes, cero gramos de carbohidrato, los ingredientes, si vemos acá, estos son buenísimos, eh, porque, porque es orgánico, acá digamos que, a veces a mí me gusta hacerlo, aunque pues, yo no me estreso por la cantidad de aceite acá, usan aceite de girasol orgánico, aparte del aceite de césar, sería más chévere si no tuviera aceite de girasol, pero bueno, pues, es lo que es, seguimos acá con los lácteos, y esta es tal vez, no, esta es mi mantequilla favorita del mundo, todas las que he probado, en Francia, en Estados Unidos, en Indonesia, en Colombia, esta es mi favorita, es muy rica, es irlandesa, y esta dorada es con sal, estos de hecho, dos, los voy a llevar a Colombia, simplemente lo congelo, el día que viajo, lo meto congelado en mi maleta de bodega, y listo, y algo importante, con la mantequilla, yo sé que esto suena raro, pero recordemos que la mantequilla, sí o sí es de origen animal, la mayoría de mantequillas son de leche de vaca, aunque pues en unas más artesanales, usarán otras leches, esto es lo que buscamos, dos ingredientes, crema pasteurizada, puede ser sin pasteurizar, y en este caso, sal, si fuera, ¿qué pasó, moca? si fuera, sin sal, pues no tiene sal, y listo, ya, las mantequillas, no tienen que, porque tener ningún, ningún aceite adicional, nada raro, eso ya, pues son margarinas, un bloque de queso feta, este está súper, súper chévere, uno, pues, el queso feta de Grecia, digamos que es, por excelencia, el mejor queso feta del mundo, y este está buenísimo, porque es hecho, con leche de oveja, la leche, tanto de oveja, como de cabra, son naturalmente, libres de lactosa, adicionalmente, la caseína que tienen, que es, digamos que, la proteína que hay en la leche, es tipo A2, y esto, sin complicarlo mucho, simplemente quiere decir, que es mucho más amigable, para el sistema digestivo, este bloque se me hizo espectacular, hay un par de recetas, con queso feta al horno, ya las, ya las puse en mi canal, hace un tiempo, muy bueno, si vemos los ingredientes, esto es lo que estamos buscando, leche de oveja, orgánica, pasteurizada, sal, renet, cultivos lácticos, ya, eso es todo, y por cada onza, tiene menos de un gramo, de carbohidrato, este está muy, muy chévere, y el precio también, está bastante bueno, esta mayonesa de Chosen Foods, esta marca, cada vez se consigue, en más países del mundo, y, ¿por qué es tan buena? porque es a base, de aceite, de aguacate, desafortunadamente, la mayoría, de mayonesas, que encontramos, en el mercado, están hechas, con aceite de girasol, o aceites muy inflamatorios, esta tiene, no solamente, aceite de aguacate, como ingrediente principal, sino, todos los otros ingredientes, son súper limpios, no tiene azúcar, no tiene nada, que lo espese, pues aparte, de simplemente, el proceso, de hacer mayonesa, entonces, acá tenemos, aceite de aguacate, agua filtrada, yemas de huevo, huevos, orgánicos, vinagre, blanco, mostaza, sal, y, extracto de romero, cero gramos, de carbohidratos, como debería ser, una, mayonesa, cero gramos, de proteína, otra, gran fuente de grasa, hablando del aceite, de aguacate, que allá, también venden, en, en Costco, el aceite de aguacate, de Chosen Foods, tienen varias opciones, muy buenas, de aceite, de oliva, nos fuimos para este, aceite de oliva, extra virgen, 100% de Italia, había uno orgánico, pero usan aceitunas, de varios países, a veces, cuando ustedes, compran aceite de oliva, si, en la etiqueta, dice como, aceitunas, o lo que sea, o aguacates, como de 10 países diferentes, eso como que, genera dudas, en la calidad, pero este, chévere, solo, aceitunas, italianas, algunos snacks, tenemos, estos, chips de queso, compramos de las dos marcas, digamos, las dos marcas, más grandes del mercado, acá tenemos, farm crisps, everything, everything, quiere decir, es un tipo de condimento, así se llama, de hecho, acá lo tengo, ya se los voy a mostrar, estos son chips de queso, esto lo pueden hacer, súper fácil en la casa, hay muchas cosas, que uno puede hacer en la casa, pero a veces, es chévere también tener, listo, esto es parmesano, y los condimentos, que es sésamo, amapola, ajo, y cebolla, muy rico, por cada once o veintiocho gramos, un gramo de carbohidrato, once de grasa, trece de proteína, son deliciosos, hay que tener cuidado, de verdad, de lo ricos que son, porque es fácil, acabarse la borsa entera, acá tenemos, wisps, que es otra marca, ahí ya, aprovechando, nuestro mercado, objeto, igual, lo único, es queso parmesano, porque esta no tiene, ningún tipo, de cultivo, algo chévere, del queso parmesano, acá lo dice, es que es libre, de la frosa, naturalmente, de nueces, hay las opciones, que se les ocurran, no se llaman simplemente, por una bolsa de pecans, las pecans, en sabor a mi me fascinan, y en cuanto a macros, de hecho, van a ser de las mejores nueces, que ustedes van a poder encontrar, estas me gustan, por varias razones, lo primero, la mayoría de nueces, de Costco, el único ingrediente, es la nuez, eso es sensacional, porque estamos evitando, aceites raros, azúcar, esto, lo otro, ingrediente, pecans, acá por un cuarto de taza, tenemos cuatro gramos, de carbohidratos, totales, menos tres de fibra, es decir, un gramo, de carbohidrato neto, por cada cuarto de taza, no solo eso, son bien altas en grasa, 22 gramos de grasa, y lo que les decía, a mi el sabor, de las pecans, me parece espectacular, hablando de nueces, pasemos acá, a la mantequilla, de almendra, esta es mantequilla, de almendra, también marca Kirkland, que es la marca propia, de Costco, esta es orgánica, y en ingredientes, vemos que es, almendras orgánicas, tostadas, al no decir algún tipo de aceite, quiere decir que, que fueron tostadas, en seco, y los macros, por cada dos cucharadas, tenemos cinco gramos, de carbohidrato, entonces, esto, mi única recomendación, es, moderación, moderación, porque uno se puede comer, un tarro entero, este endulzante, está chévere, no lo conocía, en, esta marca, decidimos comprarlo, algo que me gusta, y en muchos, muchas marcas de Estados Unidos, ustedes van a encontrar esto, dice, uno a uno, reemplazo a azúcar, esto quiere decir, que endulza, igual que el azúcar, de caña, y si van a reemplazar, el azúcar normal, en una, receta, por un endulzante, en esto puede ser, por partes iguales, no todos los endulzantes, son así, para que lo tengan en cuenta, lo mejor es literal, a veces buscar en internet, como, que tanto endulza, la lulosa, versus el azúcar de caña, así, acá entonces, es, eritritol, con monk fruit, y, el eritritol, al ser un polialcohol, por ley, lo tienen que, etiquetar como carbohidrato, pero acá abajo, dice eritritol, 8 gramos, también podrían poner, sugar alcohol, en Estados Unidos, así lo ponen, y miren, acá está la cuenta, 8 menos 8, porque el cuerpo, no lo absorbe, eso sigue derecho, es como una fibra, tu cuerpo, no lo absorbe, entonces, por eso se cuenta, como cero, acá era lo que les decía, del condimento, everything, delicioso, y el tamaño, se me hizo bien grande, yo esto se lo pongo, a huevos, a tostadas, a todo, a pizza, es muy rico, y los ingredientes, son semillas de sésamo, sal, ajo deshidratado, cebolla deshidratado, semillas de sésamo negras, y amapola, esto también lo pueden hacer, ustedes mismos, en la casa, sin ningún problema, pasamos, a la fuente, de proteína, los huevos, orgánicos, de Costco, son la verdad, muy buenos, no compramos más, porque ya, teníamos acá, en la casa, estos vienen, de 24, algo chévere, yo sé que, a veces, uno ve estos mercados, y es puro plástico, pero es chévere, ver como este tipo de cosas, este cartón de plástico, está hecho 100% de plástico, reciclado, estos huevos, también ricos, son orgánicos, son grado, AA, USDA, y tienen como certificado, de que, no están en jaula, yo con los huevos, les confieso, que nunca sé que creer, pero bueno, del sabor de huevo, está chévere, de atún, nos fuimos por este, atún, yellow fin tuna, interesante, en el sentido que, dice, safe catch, yo siempre busco esto, como que, sea pesca amigable, con los delfines, adicionalmente, no hay ingredientes raros, el único ingrediente, es atún, sal, listo, entonces, turtle safe, bla bla bla, el pescado, es una gran, gran fuente, de omega 3, carne, tenemos, varias opciones, de carne, la carne, en Estados Unidos, igual que en muchas partes, del mundo, no nos digamos mentira, todo está súper costoso, sin embargo, los precios de Costco, me parece que están muy buenos, estos son, a ver, casi 4 libras, de beef loin, top, sear loin, y, el marmolado, se ve espectacular, es grado, USDA, prime rib, eso es simplemente, como un tipo, de, de categoría, de la carne, este está buenísimo, pollo, nos fuimos con, un paquete, de 3, de pechugas, ya sin, sin piel, y sin hueso, yo me doy cuenta, que muchas veces, a menos que vaya a ser un caldo, para mí, comprar la piel, y el hueso, lo termino botando, pero pago por ese peso, entonces, pues bueno, para mí no, no vale la pena, y estos chicken tenderloins, por peso, son más económicos, que la pechuga, sigue siendo la misma carne, saben, como, como las tiritas, como los chicken tenders, esto es lo que es, entonces las dos opciones, están chéveres, que sea orgánico, es un, es un valor agregado, súper chévere, y adicionalmente, sabemos que este, no tiene hormonas, ni sal, ni esteroides, entonces, por ese lado, súper bien, los macros de la pechuga, de pollo, es básicamente, proteína, cero carbohidratos, y este, bueno, pues tiene muy, muy poquito, sodio, esta es la estrella del mercado, mentira, pero más o menos, es mi corte de carne favorito, se llama, ribeye steak, este es sin hueso, es USDA choice, lo que hacemos acá, porque pues, esto sí es para un asado, entonces, lo congelo, lo vamos a congelar, así tal cual en la bandeja, y lo sacamos, y no lo vamos a comer, todo el mismo día, que vienen amigos, a la casa de Susie y Jim, pero esto, digamos, lo que se puede hacer, es congelar, de a dos, o de a tres, y así uno puede ir sacando, así me gusta hacer esto, el precio de verdad, está súper, es una carne muy especial, y sí, qué emoción comerla, bueno, acá seguimos, leche de coco, a mí esta marca me gusta mucho, se llama Thai Kitchen, chévere, porque la que venden en Costco, acá es orgánica, lo más importante, es que yo estoy buscando, que diga unsweetened, o sin endulzar, así me aseguro, que no hay ningún tipo, digamos, que de azúcar extraña, por acá vamos a buscar los macros, y es sensacional, de verdad, por cada tercio de taza, 80 gramos, solo tenemos un gramo de carbohidrato, en esta marca, y en la mayoría de leches de coco en lata, vamos a encontrar algún tipo de espesante, entonces acá tenemos coco orgánico, agua, y guar gum, que es goma guar, es simplemente un, un espesante, es difícil encontrar, leche de coco en lata, sin el espesante, acá les voy a mostrar, un par de cosas, más bien low carb, low carb o, si, no sé, sin gluten, esta pasta, yo la he visto mucho, no es baja en carbohidratos, pero si es libre de gluten, y está hecha a base de garbanzo, si ustedes están intentando mantenerse en cetosis, la mayoría, mucha gente que ve este canal, quiere estar en cetosis, esta pasta no es una buena opción, sin embargo, si tú haces low carb, o libre de gluten, eres celíaco, también sé que muchísimos de ustedes, no hacen keto, pero si comen sin gluten, sin azúcar, y bajo en carbohidratos, esta puede ser una buena opción, hago la aclaración, porque me conozco, mi gente, ay Manuela nos recomendó comer garbanzo, entonces bueno, acá por cada dos onzas de pasta seca, que es bastante, termina teniendo 30 gramos de carbohidrato, por porción, chévere, está hecha a base de garbanzo, pistarch, es almidón de arberja, tapioca, y goma santa, entonces dentro de todos ingredientes, súper limpios, de una marca de California, certificada libre de gluten, y vean la cantidad de proteína, 11 gramos de proteína, que pues normalmente el trigo no tiene tanta proteína, esto fue un hallazgo, Susy lo encontró, se me hizo súper interesante, esta marca de yogur Chobani, yo la comía mucho, cuando comía mucha azúcar, dejé de comprarla, porque de verdad, los yogures con fruta, están llenos de azúcar, entonces como así que cero azúcar, vamos a ver los ingredientes, acá viene la caja, por 12 yogures individuales, 4 sabores, tenemos de 3 de fresa, 3 de vainilla, 3 de frutos rojos, y 3 de blueberries o arándanos, entonces vamos a ver acá, digamos como ejemplo, el de frambuesa, está interesante también, si ustedes están en déficit calórico, 60 gramos de 60 calorías por vasito, tenemos 0 gramos de grasa, 5 gramos de carbohidratos, no está nada, nada mal, eso es lo equivalente a un yogur griego, digamos yo cuando como yogur, una taza, o sea 150 gramos, una porción, si tiene 5 gramos de carbohidrato, para mí esto, súper aprobado para la dieta keto, que tiene algunos ingredientes como, como sospechosos, pero para hacer yogur de fruta, y amigable para keto, me parece una opción interesante, entonces lo que usan para endulzar, es monk fruit y stevia, que tal el espectáculo, nada, nada, nada mal, también por acá, por este lado, tienen 6 cultivos activos, los macros, de todos, están bien similares, definitivamente, voy a probar uno, en estos días, que chévere, Chovani, por haber sacado, un yogur sin azúcar, y esta marca, pues, no sé si todavía, pero hace unos años, que hice una mini investigación, de esta marca, como sus prácticas como empresa, y como tratan a los empleados, es espectacular, entonces, que chévere, que ahora haya yogur sin azúcar, de hecho, en Costco, venden uno, yogur griego de leche entera, sin fruta ni nada, esa sería mi primera opción, pero a Susy le gusta, el yogur con sabor a fruta, entonces yo le dije, pues si vas a comprar algo, con sabor a fruta, compra este, la verdad, no he visto uno en el mercado, con mejores ingredientes, y mejores macros, hay unos que tienen, menos carbohidratos, pero los ingredientes, son todavía más artificiales, si eso tiene sentido, ya para cerrar, tres tipos de bebidas, esta es, el agua San Pellegrino, esenza, que es una línea de San Pellegrino, que son aguas, con gas saborizadas, sin calorías, sin endulzantes, tres sabores diferentes, Dark Morello Cherry, naranja roja, y Tangerine, estas, creo que he probado esta alguna vez, esta es la marca, que normalmente compran, Susy Gym, estoy emocionada, encontré esto, amo, esta marca de té, este verde sin endulzar, es una marca japonesa, Itoen, cada vez tienen más presencia, en diferentes países del mundo, y los únicos ingredientes, es agua, té verde, y ácido asórbico, que es vitamina C, esta por este lado, a ver, es mi agua con gas favorita, Spin Drift, les digo algo, no hay cero carbohidratos, dependiendo del sabor, van a tener, a ver si, lo volteamos, dependiendo del sabor, van a tener mil, digamos, la de lima, tiene un gramo de carbohidrato, la de limón, tiene un gramo de carbohidrato, esta de grapefruit, está, cuatro gramos de carbohidratos, de pronto esta se la dejo a ellos, pero por qué, y es porque usan, la fruta, usan jugo de fruta real, como sabemos, la fruta tiene carbohidratos, el sabor es delicioso, los ingredientes, son súper limpios, y bueno, estas fueron las compras, ahora, guardar en la nevera, y ya hablamos, de algunas conclusiones, eso fue todo, qué tal las compras, oigan, y eso qué, de verdad, de una u otra forma, nos, digamos, no compramos un montón, de todos estos productos, keto, cereal keto, granola keto, brownies keto, porque lo que hay, es opciones, mi recomendación, es que ese tipo de productos, en general, así tú estés en mantenimiento, sean un poco, como muy de vez en cuando, es como vieron, la mayoría del mercado, son productos frescos, productos que necesitan refrigeración, productos que probablemente consigues, en cualquier supermercado, simplemente acá, pues es otra presentación, otras marcas, o lo que sea, si viste el video hasta acá, me encantaría, que me comentaras, qué fue lo que más te gustó, qué compramos igual, nada me hace más feliz, que ustedes cuando se emocionan, y ven que compramos las mismas marcas, o que vamos a los mismos supermercados, cuéntame si algo de lo que yo compré, lo compras tú, también, si no hay cosco en tu país, cuál fue el producto, que más te llamó la atención, qué aprendiste, qué aprendiste viendo el video de hoy, también me encantaría, que dejaras el emoji, de un pedazo de carne, que les confieso, que fue mi parte favorita, del mercado, la calidad de carne, y ese corte ribeye, para mí de verdad, es lo más más especial del mundo, estoy muy emocionada, de comer en estos días, y claramente, les estaré mostrando, en los blogs, si te gustan este tipo de videos, te recuerdo que en mi canal, ya hay más de 40 videos, de diferentes guías de supermercado, lo que yo compré, visitando supermercados, en España, en Francia, en México, en diferentes partes de Estados Unidos, en Colombia, incluso en Indonesia, entonces, sé que hay mucha información, que vas a poder aplicar, sin importar tú, donde vivas, muchas, muchas gracias, por haber visto el video hasta acá, y nos vemos mañana, chao, y nos vemos en el próximo video,